S.O.S. Hoy tú te comprometes cambiaremos esta situación ¿Qué pasa con el aire? Está sucio de verdad Por los contaminantes no podemos respirar Hoy vamos a aceptar nuestra responsabilidad Y a luchar por un aire mejor ¿Qué pasa con los bosques? Pueden desaparecer Están muy descuidados como todos pueden ver La naturaleza es nuestra madre de verdad Cuidemos mejor a mamá S.O.S. El mundo en peligro Todos pongan atención Podemos salvarlo Podemos rescatarlo Todos luchan con amor S.O.S. Con la vida en peligro Porque ya la solución Si yo te comprometo Y tú te comprometes Cambiaremos esta situación ¿Qué pasa con los mares y la vida que está ahí? Si no nos preocupamos dejará de existir Se muere poco a poco por la contaminación Detecamos esta destrucción Debemos cuestionarnos nuestra forma de vivir Porque lo que hacemos hoy afecta a nuestro porvenir Primero analicemos nuestra forma de pensar Para que el mundo pueda mejorar S.O.S. El mundo en peligro Todos pongan atención Podemos salvarlo Podemos rescatarlo Si todos luchan con amor S.O.S. S.O.S. La vida en peligro Porque ya la solución Si yo te comprometo Y tú te comprometes Cambiaremos esta situación Si yo te comprometo Y tú te comprometes Cambiaremos esta situación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!